¿Cómo estuvo la actividad? ¿Cómo estuvo la evaluación? ¿Cómo estuvo la participación? ¿Y cómo estuvieron los corredores? Bueno, un saludo en primer lugar, buenas tardes a todos los auditores de este medio. Agradecer también la oportunidad de que ustedes difundan el deporte, el atletismo especialmente. Bueno, como tú dices, se llevó a cabo un campeonato interescolar de atletismo donde participaron niñitos desde los 5 años hasta los 14 años y desde los 15 hasta los más de 50 años. Así que estuvo muy entretenido, bastante convocatoria de parte de los apoderados también que llevan a sus niñitos que son chiquititos. Hubieron tres pruebas de velocidad, resistencia y lanzamiento de la pelotita con sus respectivos premios, primero, al primero, al segundo, al tercero en medalla, oro, plata y bronce. Así que muy contento. Agradecer también a las personas que colaboraron en este campeonato, a los jueces, ¿cierto? Ya que ellos van en forma voluntaria y eso se agradece mucho, se valoriza mucho. En estos tiempos es todo pagado, todo con dinero y bueno, ellos están ahí el día sábado, se toman su tiempo, su media jornada de descanso y están cooperando con el deporte y eso hay que valorarlo, hay que valorarlo, digo mucho, en nuestra comuna y bueno, y en todo Chile, que gente se vaya en forma voluntaria a cooperar con el deporte. Invite a la gente a correr, a hacer vida sana, a hacer deporte. Nosotros somos un noticiero que apoyamos la vida sana, que apoyamos la información. Difunda por qué es importante correr y por qué es importante realizar el deporte a cualquier edad. Sí, mira, lo importante, como tú dices, a cualquier edad, ya que el deporte es parte integral de nuestro quehacer diario. Nosotros trabajamos en base a tener también una vida saludable, una vida sana, pero también es parte de nuestra capacidad de crear con nuestra mente, ¿no es cierto?, una actividad física. Digo crear porque muchas veces la creación se lleva a cabo en nuestro ámbito, pero también nosotros creamos cosas con nuestro físico, con nuestro organismo, de movernos, de hacer una habilidad deportiva, ¿no es cierto?, como correr, como saltar, como lanzar. Así que llamo a todos los apoderados, los niños del ámbito escolar, para que sigan practicando esta edad. Yo estoy desde el día martes a jueves para los chiquititos, y los otros días los dedico a los niños que ya estrenan para las competencias fuera de la ciudad. Así que muy contentos que a través del atletismo, a través de estas disciplinas, se pueda desarrollar una vida sana o parte integral de nuestra sociedad, está en base al movimiento. Y eso que es lo que pretendemos, es movernos, es hacer una actividad, también recrearse con la actividad. Y bueno, abarcamos los tres ámbitos, el recreativo, ¿cierto?, el formativo y el competitivo, ya que nosotros también estamos trabajando en la parte competitiva, en donde nuestros atletas van a las diferentes partes de Chile, llevando su arte, ¿cierto?, representando nuestra comuna. Vale, muchas gracias, profe Nelson, invitado a cualquier día a hablar nuevamente de nuestro espacio, para hablar un poquito de deporte, de vida sana y de atletismo. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la difusión, importante que los medios difundan estas actividades, para poder integrar a nuestra comuna y ser una vida saludable, una vida sana para todos nuestros habitantes. Muchas gracias a ustedes. En el día de hoy nos encontramos con la Batucá, la Escuela Especial Día Miguel, que va a estar acompañando en la Murga a las personas de la tercera edad, en la celebración de su día. Vamos a conocernos, ¿quién nos apasiona por tocar la Batucá? En especial para puntos informativos, la Batucá de la Escuela Especial Día Miguel. Representante de la Escuela Especial Día Miguel, ¿por qué te gusta la Batucá? ¿Y qué sientes cuando toca Batucá? Bueno, la Batucá la llevo en el corazón, como todos los vocalistas, como todos los cantantes, músicos, le llamamos la Batucá en el corazón. ¿Cuántos años ya llevan tocando? Parece que son bastantes años que llevan con esta Batucá, o no lo hemos visto yo por lo menos en bastantes actividades. Sí, mantaste Batucá, sí, mantaste el grupo y la llevamos con todo el niño aquí. ¿Tú? ¿Cuál es su nombre? Jonás Polanco. ¿Cuánto tiempo en la Batucá? Usted también tiene años en la Batucá, ¿o no? No, estoy... el año antes pasado no me estoy conformando a la Batucá. ¿Y le gusta la Batucá? Sí, es bueno, es muy sostenido y además yo soy el presidente de estos alumnos de la escuela. Perfecto, perfecto. ¿Un saludo a todos los alumnos entonces de la escuela especial? Sí, un saludo para todos. Perfecto. Sí, para todos. Quiero que nos hables un poquito acerca de este premio que tiene la escuela desde hace un tiempo, la excelencia académica, y cómo se ha desarrollado la escuela en estos últimos años. Bueno, obtuvimos un premio de excelencia académica. Nosotros lo hemos obtenido este premio a lo largo de varios años, ya 8 años, 10 años en realidad. Y bueno, ha sido fruto del trabajo de los docentes, de los asistentes de educación, y especialmente de los alumnos que en realidad ellos aportan el 100% en su quehacer en la escuela. Así que, bueno, por ese premio estamos muy contentos, satisfechos de hacer un trabajo que ha permitido que nuestros alumnos mejoren cada día más. Bueno, en esta oportunidad nosotros estamos acá en la plaza esperando participar de una actividad de la agrupación de adulto mayor. Nos ha pedido la municipalidad el poder guiar la caravana. Así es que, como nuestros alumnos, ellos siempre están dispuestos para este tipo de actividades que son, en el fondo, una ayuda para la comunidad, es que estamos aquí bien, en realidad, entusiasmados. Perfecto. ¿Cómo nace este taller de Batucá? Yo lo he visto ya hace bastante años con este taller, ayudando en actividades sociales. ¿Cómo nace y cómo se consolida en el tiempo? Mira, la verdad es que esto nace particularmente del entusiasmo de ellos mismos. Ellos comenzaron en una ocasión a tocar botellas plásticas, a tocar tarros allá en la escuela cuando se avecinaba un desfile y, bueno, ellos le pegaban a estos instrumentos hechizos y, bueno, ahí nos dimos cuenta que era importante conseguirnos los instrumentos y así fue que comenzamos, bueno, a conseguir, a pedir prestado instrumentos y después también conseguir un profesor de música, que es don Alejandro Rojas, que él fue el primer profesor de música que participó con ellos, de él aprendieron muchas cosas y, bueno, ya en realidad queda un solo alumno de esos inicios, pero los demás han seguido aprendiendo y lo hemos mantenido en el tiempo, más que nada por la insistencia de ellos y, bueno, obviamente porque sabemos que lo que es el aprendizaje de la música y de todas las artes estimula lo que es el aprendizaje y los aspectos cognitivos, así que nunca vamos a dejar de desarrollar las habilidades artísticas en nuestra escuela.